Hola amiguitos de Youtube, les habla Renato Shinponen y haré una nueva serie de GTA San Andreas que se llamará El viaje de la muerte. Bueno, comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El comienzo de la historia. Sigue y despierta. ¿Dónde estamos? No lo sé, tú seguiste en la línea del tren. Ya no tuve la culpa de nada. Mierda, así que estamos jodidos. Y el auto se detuvo. No, tú lo paraste aquí, dijiste que tenías sueño. Bueno, vemos si encontramos en la calle. ¿Tendremos la radio? Mierda, no disparen. Estábamos aburriros desde que estábamos ahí. Jejeje. Hijos de puta, váyanse de mi barrio. Este es Grove Street. No sé por qué están ahí esos gilipollos. Bueno, volvamos a Grove Street para ver si hay alguna nueva noticia. O buena noticia, o mala noticia. Da lo mismo, pero que sea noticia... ¿Y de dónde sacamos este carro? Tú lo habías comprado. Dijiste que íbamos a ir a un viaje. ¿Qué viaje? Mierda, así que estaba jodido. Me tomé algo. Te tomaste dos cervezas. Con razón XD. Bueno, quédense aquí. Hotel CJ. Mierda, y el otro es mudo XD. No soy mudo, es que hablo como gilipollas, por eso no quiero hablar. Siempre me molestan por mi idioma. Bueno. Mierda, no hay ninguna buena noticia. ¿Qué pasará? ¿Y qué paseo? No sé, un paseo que dijiste tú. Íbamos a ir a Monchileas. Sí, dijiste que íbamos a hacer piruetas. Pero como te quedaste dormido, no fuimos a ni una puta parte. Wajajajaja, XD. Jodí todo el viaje. Bueno, pero si quieres, todavía podemos ir. Pero a Monchileas no. Ok, vamos a otra parte. Vamos al campo. O a alguna otra cabaña. Ah, recién me acordé, XD. Mi tío tiene una cabaña en el campo de Montgomery. Bueno, vamos a ir entonces. ¡Gracias! 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 ¡Malditos gilipollas! ¡Te vayas! ¡Le disparé en toda la cabeza, XD! No hagas tonterías. ¿Ves que los pueden detener? ¿O dejar presos? Mierda, sí es lo mismo. XD. Mierda, tendremos que buscar otro carro. O robar uno. Este ya está todo chatarroso, XD. Mierda, esta nieblina no me deja ver. Por eso he destruido todos los carros, XC. Mierda, nieblina, mierda. Creo que es un incendio, XC. El cielo está muy raro, XC. Bueno, no importa, vámonos luego. Hagamos una parada aquí. Gua, mierda, viene en ese cartel. Mierda que viene, dice abortos. Pero los abortos no son permitidos en San Andreas. Además que en San Andreas no tienen hijos las personas, así que jejejejejejejejeje. Guajajajaja, XD, XD, XDD. ¿Qué pasa, CJ? Encontré otro cartel, jejeje. Dice, motel alpeo, XD, XD, XDD, XDD. Bueno, no importa. Vámonos y dejemos a los despayasados. Creo que esa camioneta es perfecta para el viaje. Es muy adecuada. Es 4x4. ¡Mierda! ¡No! Este carro me lo le agarró a mi abuela. Me importa un cojón que te lo haya regalado a tu puta abuela. Bueno chicos, súbanse al carro que no tenemos mucho tiempo. Miren esos carros, se están besando XD. Ahí, creo que terminaron. ¡Mierda! ¡Wow! Los conductores no tienen responsabilidad. ¡Mierda! Asentí a todos los carros. ¡Wow! Pero si ese es el color, es de la bandera gay XD. Bueno, súban. Alojaremos en la casa de MacDog. El fin de la civilización está aquí. ¡Mierda! 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 Pero si está seguro de que MacDog te ha prestado tu casa! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!